Para muchas personas, atrapar una pelota bateada de foul en un juego de las grandes ligas es el sueño de toda su vida. El pasado lunes, Bill Dugan prácticamente se aburrió de hacerlo. En un desempeño que cautivó a los demás espectadores en el Comerica Park, quienes no disfrutaron mucho la derrota de los Tigres 7x4 ante Pittsburgh, Dugan atrapó cinco pelotas de foul en los primeros ocho innings. Dugan, quien obsequió las cinco pelotas a niños que se encontraban cerca de él, estaba sentado detrás del home, en una zona ocupada normalmente por fanáticos en sillas de ruedas. Los juegos más caros de la temporada de la NBA para los fans se llevarán a cabo este miércoles en el último partido de Kobe Bryant en Los Ángeles y la búsqueda de la victoria 73 de los Warriors para romper el récord de la NBA en Oakland. Los fans han pagado un promedio de 971 dólar por boleto en el Staples Center para ver al número 24 hacer los últimos tiros de su carrera de 20 años con los Lakers frente al Utah Jazz, mientras la información de Stop Hub muestra que el previo pagado en el juego de los Grizzlies y Warriors el miércoles es ahora de 436 dólares. En las deportivas de Info por 2, Alexander Díaz.